De Lolito, de que le hace, le voy a preguntar a Lolito cómo le hace para evitar esto, aunque claro, obviamente si caen con Lolito, él es bueno y él los puede matar a todos, yo no Ah, pero Rubius como que se ve que ya mejoró, ¿no? Al menos como que se ve que ya se mudó Ay, ¿cuál? ¿No viste la primera que tuvo? No, pero si te fijas tan solo cómo se mueve ya cuando construye, a diferencia de cuando estaba... Pues igual que yo Ah, sí, cierto ¿A poco no? ¿Se mueve igual que yo? Ay, igual que yo se mueven muchos, o sea, muchos nuevos, pues, ya cuando ya ves una diferencia, es cuando, por ejemplo, se mueven como Wizzac Wizzac no es bueno, o, o sea, pues tiene aquí Pero se sabe escabullir Ah, ándale, y además tiene muy buena precisión Ay, sí La verdad, la verdad Ah, fíjate, eso es lo que me gusta de Grefg también, que tiene... Tiene buena precisión Buena potería Sí, no sé cómo le hace, porque... Al menos para estar moviendo el joystick del control a la dirección del mono que está brinque y brinque Acá hay una silenciada, por si la quieres morada, una Ascar Aquí la voy a dejar, ¿eh? Aquí la voy a dejar marcada All right, deja, voy para allá Porque ahorita vengas por allá Ahí la voy a dejar marcadilla All right Ah, entonces para seguirle aquí ¿Todo qué? No, que te digo que... Ajá, que Grefg se... Sí me sorprende cómo les dispara Porque pues está jugando en play Y si está un poquito difícil Ganar precisión moviendo el joystick a la velocidad o al brinco del enemigo Porque pues lo tienes que... Y siempre se me ha hecho que con el joystick es más fácil ¿Sí crees? O sea... Bueno, yo creo que ya depende de a quién se lee La habilidad de cada quien Eso sí Pero a mí se me hace que sí es muy... Bueno, además de que yo también estoy acostumbrado a... A utilizar joysticks porque pues... Por ejemplo, FIFA El Dead Space Cuando juego los Grand Theft Auto Casi todo lo utilizo con... Con joystick O sea, para mouse Nada más Los de... Los shooters exclusivos O sea... Bueno, casi ni los shooters Porque el... El Dead Space también es un shooter de survival Ajá Y... Pues no ando con el mouse Estoy con el... Con el mando Hasta me compré un adaptador O más bien no me compré Descargué un adaptador Ajá Que hace que por ejemplo Cuando conecto... Ah, para Xbox, ¿no? Andale Se ve como una palanca de... Eh... Se me acuerdo que me ves dicha algo así Acá tengo globos por si quieres Ah, sí, globos, globos ¿Sí? Entonces déjamelo Sí, me voy para allá O bueno, aquí los... Sí, ahí déjalos Ahí te voy para allá Sí Y eso es lo que te digo O sea... Un nivel así bueno Para mí Ya mínimo para avanzar Wizard O sea, la neta Wizard no... No construye así tan rápido Como... No sé, digamos Como que dices Es alguien bueno Que puedes alcanzar Por lo pronto And... Andale ¿Sí? Es como que sería tu... Tu primer nivel a alcanzar Andale Muy bien dicho Obvio Ah Jajajaja Jajaja Que yo ni le hubiera dicho nada Entendí Porque con esto me estoy un soberbio ¿Suberbio? ¿Suberbio? No, mejor ya no quiero los lobos ¿No? No, porque ya tengo... Star... Silenciada morada Escopeta verde Sus fusil gris Y un sniper morado pesado Y... Así que ya no tengo espacio Ay, pero me da cosita Dejarnos Ah, me ganaste Aquí hay una escopeta pesada Jaja A ver si la quieres Una escopeta de doble barrio Ah, mejor sí Mejor sí Me lo lleno Y ve de que... ¿Vas a ir por la SCAR? Sí, porque no tengo De asalto Mira, ahí hay un... Una piedra de zombis Ok Ay, cálcelo está ya A ver si se me hace Ah, vamos a trevar este... No, voy a estar en el carrito ¿Ya nos vamos de aquí? Pues, como pudieras ¿Qué? ¿Vas a loco para irme aquí? Zombies ¡No! ¡No había visto esto! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, ya me voy porque vienen los zombies y la zona! ¡Let's go, biches! ¡Oh, un estudio de mañana! ¡Yo lo quiero! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ahí creo que ahí viene alguien! Creo que esta es la luz de alguien ¡Ah! ¡Let's go, biches! ¡Ah! Como te dicen Aguasa, aguasa, viene planeador, viene planeador ¿Dónde? Escucha, escucha A lo mejor ya pasó por nosotros Ok, voy a rodear Let's go, piche No, sí, cierto Ya lo escuché Pensé que podía subir ahí por esa colina y me quedé ahí entre el zombi El olito nada más puede subir con cuatro y yo no, ¿estoy muy gordo o qué? Axel, mira, mira, ven, 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 ven Tómate este Tómate este ¿No quieres? Ah, no, pues el tipo está haciendo ¿No quieres? Ah, no, pues el tipo está haciendo Ah, no más te largas y aquí me dejas ¿Qué quieres que haga? Sí, esto te saliste del... del bujero y aquí me dejas Ahora sigo, guay, no me dejas Ahora sigo guay, no me dejas No, voy a dejar No, voy a dejar Nah, necesito más sensibilidad Ah, sí Vámonos 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 Let's go, biches Vámonos 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 Aquí adelante, eh, a 280 y algo Aquí por la... Bueno, ya se fue en la fruta Vamos por unas piedras Y nos vamos volando, va No le atiné Ahí voy, ahí voy, ahí voy Oh, vamos a caer por pisos picados Y sí, hay que tener mucho cuidadito Pues la abuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela Ahora sí, ya bájate Sí, 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 me voy a morir, me voy a morir ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? No, no es cierto No me moría ¿Tú qué me crees? Voy para arriba, eh Voy para arriba Hay un zombi ahí arriba No, pues yo voy más arriba Ah, pues traes globos, ¿verdad? Pues bueno Ah, ya los vi Están, ah, a 270 y algo Los voy a tratar de inmigrar Deja, agarro materiales ¿Por qué? Como tú, nada más te agarras Como Ay, hijo de su piel, Floyd Ah, todo menso, me caí Eso ¿Dónde están? En, como en... No, ya los vi ¿Los viste? Ah, no se muevan De hecho creo que ellos están peleando con dos Uh Uh ¡Gracias!